No sé, ¿la primera vez que me dice que una alumna me la sacó? No sé. Bueno, espero que pueda entrar. El problema que yo tengo es que desde hace un año no tengo identificación, no puedo tener cuentas en la Universidad de San Luis. Alguien me hackeó la cuenta el año pasado y no puedo acceder. Por lo tanto, tengo que usar para tener clases con ustedes la plataforma de la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Entonces, ustedes siempre van a figurar como que no es personal o no son alumnos de los mismos, por supuesto. Pero no hay ningún problema. Nunca he tenido problema desde julio del año pasado. Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta más? Ya son nueve y diez, así que comenzaremos para no perder tiempo. ¿Quieren hacer alguna pregunta más? Insisto. Qué lindo que es tener clase y que nadie te responda, nadie te hable. Sea un silencio absoluto. De veintitrés, solamente dos te dicen, no, profe, el resto. Le importa tres cominos. Es lindo esto. Bien. Es tan argentino, tan argentino. A mí, ¿a mí qué me importa? No digo nada. Bien, vamos a comenzar. Vamos a seguir viendo. Ay, Dios. Sonamos. Sonamos, sonamos, sonamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien, acá tenemos, vamos a seguir con agua, y acá tenemos estas diapos que me las cedió tan gentilmente la profesora, Odile Fernández, y que las vi, me gustaron mucho. Vamos a utilizar estas, después, fíjense que el video del día martes ya está subido, espérense, yo creo que, claro, hasta, ayer puse el link del video de la clase del martes. Si ustedes van al WhatsApp, al chat del grupo, o al grupo de chat, van a encontrar el video del, de la clase. Si ustedes se suscriben, ya no van a necesitar una dirección, directamente se les va a informar cuando suba un video. En mi canal hay varias asignaturas, fíjense que cada video tiene la identificación, ¿bien? El, el de ustedes va a decir química, bioquímica de alimentos, gromatología, y la fecha, ¿bien? Y la fecha. Entonces ustedes recuerden cuándo se hizo, ¿no? Esto. Bien. Volvamos de nuevo un poco acá a los alimentos. La semana pasada, la clase pasada, vimos en una forma bastante aproximada, y no muy clarita, los porcentajes de agua, peso en peso, de algunos alimentos representativos. Acá los vamos a tomar en forma más discriminada, ¿bien? Y vamos a ver los porcentajes. Por ejemplo, la carne. La carne, ¿se acuerdan que yo les comenté? Que es el músculo de, sobre todo de, ahora no me va a salir el nombre, de Bovis, que es el nombre científico o binomial para el ganado vacuno. La leche, fíjense que nosotros cuando hablamos de leche, por antonomasia, fíjense que si pueden ver el código alimentario argentino, o cualquier códex alimentario, van a ver que la leche, casi por antonomasia, se refiere a la leche vacuna, a la leche de vaca. Bien, cosa que cuando no utilizan leche de vaca, que se usan leche de cabra, tiene que tener el nombre de la especie que están usando, que se yo, dicen leche de vaca, leche de burra, bien, leche de búfala. Fíjense que en Italia, la patria de la mozzarella, bien, la mozzarella se puede hacer con leche de burra y con leche de búfala, bien. Y de ahí el nombre de una delicatessen, o sea, de un plato muy especial que se hace en Italia, que es la burrata. Fíjense que el pan, el pan, tiene aproximadamente un 35% de agua. ¿Se acuerdan de lo que habíamos hablado en la otra clase? Que, ¿qué pasa con el pan? Para que el pan tenga una crocancia en la capa externa, pero que sea esponjoso, sea apetecible, tenga buena palatabilidad, necesitábamos de que haya un equilibrio entre el proceso de cocción y el agua remanente, ¿bien? Y un pan, para que sea un pan agradable, por ejemplo, el pan francés, ¿bien? Tiene aproximadamente un 35% de agua, ¿bien? Y el resto sería proteínas, carbohidratos transformados, lípidos, etcétera, etcétera, etcétera. La miel. La miel, ustedes saben que es una solución sobresaturada, llamémosle así. ¿Por qué? Porque a veces las mieles, ustedes las ven, y es un producto siruposo, o sea, tiene apariencia de jarabe, ¿bien? Y se caracteriza porque tiene solutos, como es la sacarosa o el azúcar invertido, ¿bien? El azúcar invertido es la hidrólisis, producto de la hidrólisis a través de una vecta fructofuranocidasa, que se hidroliza el enlace glicocídico entre glucosa y fructosa, ¿bien? Pero una miel tiene un porcentaje de agua libre, tiene agua en su composición, y es aproximadamente un 20%. Las margarinas, y fíjense que no tenemos acá mantequilla o manteca en nuestro país, pero vamos a ver de que el porcentaje es muy parecido. ¿Ustedes saben qué es la margarina y qué es la mantequilla? Fíjense que la margarina se obtiene a partir de la hidrogenación selectiva de mezclas de aceites, en la cual se hidrogenan, también, insisto, selectivamente, dobles enlaces, hasta obtener grasas muy plásticas. ¿Saben qué es una grasa plástica? ¿Alguna vez han sentido hablar de grasas plásticas y grasas cristalinas? ¿Resulta que las grasas...? No, no. No, no. Insisto, es de lindo dar clase y hablar solo. Bueno, una grasa es cristalina cuando tenemos que sus ácidos grasos se ordenan en forma geométrica en torno a una imaginaria celda unitaria. En cambio, las grasas plásticas son aquellas de que prácticamente tienen muy poco de estructura cristalina, ¿bien? Y tienden al estado amorfo o a ocuparse formando parte de una emulsión. La crema de leche o nata de leche es una emulsión de grasa en agua, ¿bien? Es una emulsión prácticamente formada por crema, o sea, grasas de leche, ¿bien? En agua, en agua, significa que la proteína ha quedado dentro del agua, de la primera, de la primera parte, llamémosle así, que sería de la leche. Entonces, fíjense, tampoco tenemos crema, el porcentaje de agua en una crema es muy bajo. ¿Y qué hacemos con la crema para obtener la manteca? Como les dije, la crema de leche es una emulsión de grasa en agua. Bueno, pues bien, seguro que más de uno de ustedes le ha sucedido que cuando estaba haciendo crema chantilly, se puso a conversar, se puso a charlar, y, oh sorpresa, se le transformó, ¿bien? Bueno, pasó de ser una crema, algo muy suave, bien, y bueno, algo bastante espeso, duro, y no es nada más ni nada menos que manteca o mantequilla. ¿Y qué ha sucedido? Eso es lo que se llama en sistemas dispersos inversión de fase. Fíjense, fíjense, como les dije hace un rato, en la crema de leche, el porcentaje de grasa o porcentaje de agua es aproximadamente un 20, 25, 30%, ¿bien? El resto es grasa, pero esa grasa está dividida o finamente dividida y suspendida en agua. Cuando nosotros agitamos o batimos, lo que hacemos es obligar a que las gotas de agua, ¿bien? Se dispersen y se junte toda la grasa para formar una masa homogénea, ¿bien? Y que esa masa homogénea disperse gotas de agua. O sea, que obligatoriamente lo que estamos haciendo es enriquecer la parte grasa como sistema dispersante y el agua ahora sea el sistema disperso. Entonces, una manteca o mantequilla es una emulsión de agua en grasa, ¿bien? Esa es la diferencia entre una crema y una mantequilla o manteca. Y una margarina, resulta que la margarina lo que se hace es, cuando se hidrogena un aceite vegetal, el producto tiene una consistencia muy parecida a la crema de leche. Tiene aspecto lechoso, es una emulsión. Pero, ¿qué se hace? Se agita, se amasa hasta que hay inversión de fase. Cuando hay inversión de fase, el agua que se libera es lo que le decimos suero de la crema en la mantequilla y acá suero de la margarina. Entonces, la margarina ya está en condiciones. ¿Y por qué decimos que es plástica? Porque estos ácidos grasos hidrogenados tienden a no estar en posiciones cristalinas. Y fíjense una cosa que seguro que les ha pasado a ustedes. La diferencia entre la manteca y la margarina untable radica en que para ustedes es fácil untar manteca sobre pan frío, es decir, pan a temperatura ambiente. Y bastante difícil. ¿Bien? Bastante difícil. ¿Por qué? Porque la mantequilla, si bien es una grasa plástica, tiene alto contenido de cristalinidad. Entonces, yo tengo una manteca como un producto duro, que si no es en una tostada caliente o pan caliente, me cuesta mucho. Tengo que fundir la mantequilla, ¿bien? O darle temperatura para poder untarla. Untarla. En cambio, la margarina, ¿bien? Por sus características, por ser ácidos grasos insaturados, hidrogenados, donde la estructura cristalina es muy poco probable debido a que tiene una estructura que no permite mucha cristalinidad, ¿bien? La margarina es siempre muy untable. Las harinas de cereales. Entonces, obviamente acá metemos a muchas harinas, harina de trigo, harina de maíz, harina de centeno, harina de cebada, harina de avena. Lo normal es que tengan entre un 12 y 14%. El café, no estamos refiriendo a café tostado, ¿bien? Pero no torrado. La diferencia entre café tostado y torrado es en que el café tostado es solamente el grano calentado a una determinada temperatura, donde se producen reacciones que potencian el olor, o sea, potencian los olores y sabores. ¿Bien? Se hace muy intenso en sabores. Pero los cafés que generalmente compramos y son baratos y vienen catalogados como torrados, significa que son tostados con azúcar. ¿Bien? Y esto se usa mucho cuando el café es de mala calidad. El grano no tiene sabores agradables. Entonces se le pone azúcar y se tuesta con azúcar, lo cual en el proceso de caramelización da sabores amargos relativamente intensos, pero no del mismo sabor que el café tostado. Y a su vez ahorra precios, ¿bien? Baja precios, porque no es lo mismo tostar café solo que café con azúcar. ¿Bien? La leche en polvo, se le permite a la leche en polvo tener un 4% de humedad. ¿Bien? Más allá de eso provocará lo que se llaman apelmazamiento, ¿no? Formación de grumos. Los quesos, este es de un queso que se denomina de pasta dura o de pasta semidura realmente. Los quesos de pasta muy dura pueden tener valores mucho más bajos que el 37%. Y los quesos que se dominan crema o queso de pasta blanda, como el por salud, el cuartirolo, que es un queso prácticamente que se conoce en Argentina y no en otros países, los quesos corich o cottage, como pronunciamos acá, son quesos mucho más húmedos y con mayor porcentaje de agua. Bueno, nuevamente acá encontramos leche, cerveza con un 90%, jugos de fruta con 87% de agua. Volvemos de nuevo a la estructura química del agua. El agua está formada por, la molécula de agua está formada por un átomo de oxígeno que se enlaza covalentemente con dos átomos de hidrógeno. El átomo de oxígeno tiene una hibridación sp3. Significa que el ángulo entre los dos hidrógenos es de aproximadamente el valor que tiene el ángulo en un tetraedro. Ahora, fíjense una cosita, vamos a ver, acá tengo estereomodelos, y vamos a ver justamente la estructura de la molécula de agua. Voy a dejar de, voy a interrumpir, acá, vamos a dejar de presentar. Bien, y quiero que vean esto. Esta es una representación con un estereomodelo del ángulo que forma los dos hidrógenos entre sí. Acá no se cumple en este estereomodelo, no puedo decirte que sea cierto. Bien. Pero, ¿qué estructura tiene este átomo? Tiene hibridación sp3. O sea que estos ángulos serían los de un tetraedro. Pero hay un problema. Según la teoría de la repulsión de pares aislados y enlazados, estos dos átomos de hidrógenos se tienen que juntar un poquito más. Y usted va a decir, ¿y por qué? Porque acá tengo en estos orbitales, que son sp3, un par de electrones libres y otro par de electrones libres, de los electrones de valencia del oxígeno. Bien. Resulta que estos pares de electrones van a tener efecto de repulsión con estos pares enlazados. Vieron que le dije libres a estos. ¿Me ven? Los verdes son orbitales donde hay un par de electrones libres, no enlazados, aislados. Tienen toda esa sinonimia. En cambio acá vamos a tener pares enlazados. Bien. Este átomo de oxígeno con este átomo de hidrógeno se unen a través de un enlace de un par de electrones. Entonces, ¿qué sucede? Que estos, por un efecto electrostático, obliga a que el enlace se minimice en prácticamente 5 grados. Baja de 109 grados 23 minutos a 104 grados 23 minutos. Bien. Entonces, esta deformación se debe al efecto de repulsión de los pares de electrones libres. Bien. Pero eso no afecta en nada a la molécula de agua. Al contrario, facilita, mejora, potencia todos los efectos. Y hace que el agua sea indispensable para un sinnúmero de procesos que existen en la Tierra. Y en el universo también, ¿no? Vamos a volver a presentar. Resulta que acá tengo la estructura de la molécula de agua. Como les dije, el oxígeno tiene hibridación SP3 tetrahédrica. La longitud de enlace entre oxígeno e hidrógeno, utilizando la antigua medida, es 0,96 Amtron. Bien. ¿Cuál es la característica por la que el agua es tan particular? Es tan, como les dije hace un rato, es tan indispensable, es tan importante en reacciones químicas, ya sea inorgánicas, orgánicas o bioquímicas, bien, que es el solvente universal. Se utiliza generalmente el término solvente universal. Y veremos por qué las moléculas de agua, bien, se pueden unir entre sí por dos características. Fíjense que la mayoría de las veces nos enseñan que el agua tiene un solo tipo de interacción, ¿bien? Pero el agua tiene dos tipos de interacciones. Lo que pasa es que uno de ellos prácticamente es descartado en consideración o respecto al otro, que es tan grande que yo puedo decir la contribución de esta fuerza intermolecular es nula. ¿Bien? Mucha gente, muchos libros consideran a esa así. El agua es un dipolo eléctrico. ¿Por qué es un dipolo eléctrico? ¿Por qué tiene dos enlaces, oxígeno-hidrógeno, que forman un dipolo eléctrico? ¿Por qué tiene un dipolo eléctrico? Porque la diferencia de electronegatividades ocasiona de que haya un efecto inductivo, bien, un desplazamiento de electrones del enlace sigma, bien, y se generen carga negativa sobre oxígeno y carga positiva sobre oxígeno, bien. Es un enlace polar. Pero recuerden de que estas magnitudes, el momento dipolar, se miden a través de vectores, o sea, magnitudes dirigidas. Esa es la diferencia entre un vector y un escalar. Yo a una magnitud vectorial tengo que darle recta de acción, dirección, bien, también se llama, o y o sentido. ¿Bien? Por lo tanto, esas dos magnitudes, los dos momentos dipolares, cuando los sumo, originan un nuevo vector resultante, y este es el vector momento dipolar total del agua. Y tiene un valor bastante importante. Pero, sin embargo, cuando nos dicen cómo se unen las moléculas de agua, casi siempre hemos obtenido como respuesta, no, forman puente de hidrógeno. ¿Bien? ¿Y el dipolo eléctrico dejó de existir? No, chicos, existe. Pero la energía, la energía que consume un dipolo eléctrico, es casi la vigésima parte de lo que consumen en las hidrógeno. ¿Bien? Si el agua estuviera unida por dipolo, ¿bien? Sería un líquido que se llamaría no asociado, tal vez que sería vapor a temperatura ambiente, o sea, gas. ¿Bien? Y su punto de fusión estaría por debajo de cero grado, y su punto de ebullición sería inferior, muy inferior, a la temperatura de ebullición. Entonces saben que el agua hierve, por ejemplo, acá en Villa Mercedes, hierve a 94 grados centígrados, o 95. Mientras que a nivel del mar hierve a 100 grados centígrados. Bueno, resulta de que esto que estoy diciendo, lo que sabemos desde la eternidad del agua, no se cumpliría si no existiera la interacción puente de hidrógeno. ¿Bien? Y solamente existiera el dipolo, la interacción dipolo-dipolo. Los valores en órdenes de magnitud, en orden de energía puesta en juego en los enlaces puente de hidrógeno, es mucho mayor que los enlaces dipolo-dipolo. La energía puesta en juego en un dipolo-dipolo está en aproximadamente 10 kilocalorías, mientras que los enlaces de hidrógeno pueden implicar liberación de energía de hasta 20, 25, 30 kilocalorías mol, siempre y cuando el puente de hidrógeno sea oxígeno e hidrógeno, o más correctamente, entre oxígeno e hidrógeno. ¿Bien? Ahí los puentes de hidrógeno tienen estos valores. Y eso, chicos, hace que, por ejemplo, el agua sea tan importante. Fíjense que en algunos lugares del universo se habla de que los planetas tienen líquido como amoníaco. ¿Bien? Pero nosotros no podríamos hablar de reacciones en amoníaco en nuestro universo, porque el amoníaco es gas. ¿Bien? En nuestro universo, en nuestro mundo. Entonces, sería muy difícil. Y a su vez, ¿por qué es gas el amoníaco y no es líquido? Porque la interacción, chicos, la interacción, puente de hidrógeno, oxígeno-hidrógeno, ¿bien? Es más intensa. Miren, les voy a dibujar otra molécula de agua y vamos a volver a ver esto. El puente de hidrógeno se da entre una molécula de agua, ¿bien? Y un par de electrones. ¿Bien? Entre un hidrógeno del agua y un par de electrones del oxígeno. Entonces, fíjense, ¿quién es el dador de puente de hidrógeno? El átomo que entrega el hidrógeno. ¿Quién es el dador de puente de hidrógeno? El par de electrones del oxígeno. Entonces, acá se establece un puente de hidrógeno. ¿Bien? Pero, ¿esto tiene importancia en el agua? Sí, porque en el agua la energía puesta en juego es la óptima para que estos permanezcan unidos durante un rango ¿de cuántos grados? De 100 grados centígrados. ¿Bien? De 100 Kelvin en la escala absoluta. O sea que el rango es muy grande donde yo voy a encontrar al agua en estado líquido. ¿Bien? A cero grado ¿Bien? A cero grado el agua cristalina el agua que había estado formando una estructura cristalina se rompe ¿Bien? Y genera la estructura acuosa. O sea yo paso de sólido al líquido al agua líquida y desde cero hasta 100 grados centígrados supongamos que estamos a nivel del mar ¿Bien? Estos están unidos. Cuando se llega a 100 grados centígrados ¿Qué sucede? La energía térmica que di fue suficiente para separar las moléculas de agua y llevarlas al estado de vapor. ¿Bien? Entonces ahí digo de que rompí el puente de hidrógeno en una forma muy amplia mientras que en el punto de fusión chicos recuerden de que cuando se genera el cristal de agua la separación entre el hidrógeno y el oxígeno es más grande ¿Bien? En cambio cuando se funde estas se acercan más eso es lo que explica chicos el cambio de estructura el cambio de densidad en las estructuras del hielo y del agua líquida ¿El hielo flota en el agua? Sí ¿Por qué? Porque tiene menor densidad cuando se forma cuando se forma el cristal de agua ¿Bien? Hay mayor distancia entre las moléculas de agua y el resto se llena de aire en cambio cuando el agua se hace líquida hay una contracción de volumen ¿Bien? Por eso a 4 grados a menores temperaturas menores de 4 grados centígrados la densidad del agua por ejemplo a 0 grados centígrados la densidad del agua es 1 0 y algo ¿Bien? A 4 grados centígrados es 1 ¿Bien? es 1 Bien Vamos a seguir viendo Justamente miren acá esta diapu me dice La posibilidad de formar puentes de hidrógeno le dan al agua propiedades únicas ¿Bien? Punto de fusión 0 grados centígrados o 273 Kelvin Punto de ebullición 100 grados centígrados ¿Bien? O 373 Kelvin Pero si miramos en el grupo donde está oxígeno que es el 16 ¿Bien? Nos vamos a encontrar con cosas que nos tienen que preocupar Y ustedes dirán ¿Cómo preocupar? ¿A quién le importa? Nos preocupa a los que estudiamos esto Fíjense cómo el producto o el hidruro ¿Bien? De abajo en el grupo ¿Bien? Nos encontramos con azufre que con hidrógeno forma el sulfuro de hidrógeno ¿Bien? Y el sulfuro de hidrógeno tiene punto de fusión menos 85 grados ¿Bien? Y punto de ebullición menos 60 O sea que prácticamente en un rango de 20 grados está líquido pero la temperatura tiene que ser sumamente baja ¿Bien? A temperatura ambiente ¿Cómo es el sulfuro de hidrógeno? Gaseoso ¿Bien? En el mismo grupo encontramos en el periodo 3 disculpen en el periodo 4 a selenio y se forma un hidruro de selenio o un seleniuro de hidrógeno y el punto de fusión es 65 grados bajo cero y el punto de ebullición menos 41 grados bajo cero El teleniuro de hidrógeno es menos 51 grados ¿Bien? Y punto de ebullición menos 4 y el poloniuro de hidrógeno ¿Bien? Que ese elemento se llama polonio el último elemento del grupo 16 es polonio recuerden que comienza con oxígeno azufre selenio teluro y polonio El punto de fusión es menos 36 y el punto de ebullición 37 o sea que en un día de mucho calor este compuesto es gaseoso Propiedades físico-químicas del agua El agua es tan importante ¿Bien? Es tan importante en su estructura que tenemos que analizarla ¿Bien? Entendiendo que son tantas las propiedades físico-químicas que hacen que este compuesto sea considerado de tal forma en la química y en la física de que es nuestra majestad nuestra molécula más importante Sí Sin agua no hay vida Sin agua no sería tan fácil ver el mundo como lo conocemos ¿Bien? Fíjense que hay propiedades muy importantes calor específico del agua El calor específico del agua es la cantidad de energía calórica que puede absorber una determinada cantidad de agua ¿Bien? Generalmente se define como calor específico del agua a la cantidad de energía necesaria para que un gramo de agua pase de 16 grados centígrados a 17 grados centígrados en una atmósfera de presión externa ¿Bien? ¿Qué será el calor latente de fusión y el calor latente de vaporización? Es la cantidad de energía almacenada como otro tipo de energía no calórica que tiene los cristales de hielo y el agua líquida para pasar o hacer un cambio de estado conductividad térmica el agua por tener un amplio rango de estabilidad en el estado líquido o sea ser líquida entre 0 y 100 grados tiene una alta conductividad térmica y por eso justamente para las cocciones de los alimentos se utiliza esto ¿Bien? Mientras que para la cocción de alimentos en aceite ¿Bien? Se usa el aceite ¿Y cuál es la diferencia? Por ejemplo si yo cocino en agua ¿Cuánto tiempo tengo que darle una cocción en agua? ¿Bien? Como la conductividad térmica es muy buena pero no tan buena como en un aceite ¿Bien? Y a su vez el agua puede entrar dentro del del alimento del trozo de alimento que yo estoy cocinando ¿Bien? La diferencia está en que el aceite generalmente transmite la energía térmica hasta la superficie del alimento entonces ¿Qué pasa? Se concentra una gran cantidad de energía en la superficie ¿Bien? y el interior ¿Bien? del alimento generalmente no siempre llega una buena cantidad de calor ¿Bien? Por lo tanto no hay un aumento significativo de temperatura ¿Ustedes saben cuánto es la temperatura interior por ejemplo de una milanesa o de vamos a imaginar una hamburguesa o una albóndiga que la freímos? ¿Bien? La temperatura externa puede ser 180 grados centígrados en la superficie o sea la interfase entre el alimento y el aceite ¿Bien? Se va a formar una barrera es tan alta la cantidad de calor que se entrega por unidad de superficie que no es posible que el alimento la absorba toda ¿Bien? se hace en forma muy poco eficiente entonces ¿Qué sucede? Que el alimento tiende a quemarse en la superficie ¿Bien? Y a veces se quema realmente y el interior queda crudo el gran problema de las frituras es que es una cocción si sabemos hacer una fritura vamos a usar un aceite que no esté demasiado caliente ¿Bien? Vamos a tratar de que la corteza del alimento no se transforme en una barrera y bueno vamos a calentar a una temperatura que sea óptima por otro lado el agua tiene una viscosidad tan apropiada que el agua fluye fácilmente entre 0 y 100 grados centígrados ¿Bien? La viscosidad es una medida de la resistencia de los fluidos a fluir ¿Bien? La densidad la densidad a una temperatura especificada o en un amplio rango la temperatura casi casi podemos decir que es constante entre 4 y 25 grados centígrados hay muy pequeña variación de densidad aunque tenemos un momento en que o tenemos una temperatura en la que el agua alcanza su máxima densidad tiene buena difusividad térmica si difunde el calor fácilmente ¿Por qué? Porque es un líquido homogéneo ¿Bien? No hay alotropía la alotropía se da cuando yo tengo un sistema heterogéneo por ejemplo ¿Ustedes conocen el hidro? Sí el vidrio fíjense de que yo puedo calentar vidrio en un extremo y no me quemo ¿Bien? En cambio si yo calentar otro elemento que sea isotropo o isotrópico si caliento en un segmento el otro también se calienta porque la transmisión de calor es homogénea el agua tiene una difusividad térmica elevada porque es un líquido homogéneo constante dieléctrica y esto es importantísimo chicos constante dieléctrica ¿qué significa? La dielectricidad o un dieléctrico es una sustancia que puede separar dos iones una distancia lo suficientemente grande para que estos no se atraigan ustedes recuerden ¿por qué se disuelve la sal el cloruro de sodio o una sustancia iónica en agua? porque cada vez que yo meto un ion en agua ese ion se recubre de moléculas de agua y se oculta de su anión y su anión se recubre de moléculas de agua para ocultarse de su cation ¿bien? lo hace tan eficientemente que es 80 veces más eficiente que el aire ¿bien? y esto es un concepto muy importante cuando consideramos el agua como solvente primero vuelta de nuevo a decir la constante dieléctrica es uno de los mejores dieléctricos que hay el valor es de 80 ¿bien? respecto al aire momento dipolar tiene alto momento dipolar y fíjense una cosa chicos cuando nosotros disolvemos sal ¿bien? ¿qué tipo de interacción hay entre los iones y el agua? ¿bien? pensemos ¿qué tipo de interacción hay entre los iones y el agua? ¿bien? interacción dipolo ion ¿bien? interacción dipolo ion y esto es lo que hace que el catión se recubra de una primer funda de moléculas de agua una segunda y en algunos casos hasta una tercera funda de moléculas de agua esto esto ¿para qué sirve? para justificar ¿bien? de que yo separo el agua separa el catión del anión como el anión es separado del catión ¿bien? o sea ambos iones son separados por efecto del enfundamiento o recubrimiento con una funda de moléculas de agua entonces como ya no se ve en el catión ni el anión entre sí ya no se van a atraer ¿bien? entonces ¿qué hice con esto? con el agua separé una carga positiva de una negativa y eso se llama dielectricidad ¿bien? dielectricidad yo separé la carga positiva de la negativa bien ya entraron Guadalupe y entonces seguimos y después fíjense que la actividad acuosa se define uno y ya vamos a ver qué es eso porque por ahora no sabemos vamos a estudiar la variación de las propiedades cuando tenemos agua sólida y cuando tenemos agua líquida ¿qué cambios de estados tenemos? fíjense estados de agregación del agua vamos a ponerla así para que se vea bien estados de agregación del agua bien fíjense tenemos sólido y se acuerdan que yo les decía la estructura de los hexágonos que vemos en los adornos de navidad cuando acá se ¿por qué esos adornos? porque es la estructura de los copos de nieve que no es nada más ni nada menos que la representación macroscópica del cristal microscópico bueno resulta de que esto lo tenemos bien de una forma muy ordenada y fíjense en esa forma tan ordenada hace que la distancia entre molécula de agua y no molécula de agua sea mayor que la distancia molécula de agua y molécula de agua en el estado líquido bien pero nunca tan grande como en el estado gaseoso eso hace de que la densidad del hielo sea menor que la densidad del agua líquida y por eso es que el hielo flota sobre el agua bien cuando pasamos el punto de fusión el punto triple del agua cero grados centígrados bien tenemos agua líquida y ese agua líquida va a permanecer hasta los cien grados centígrados bien fíjense que lo que llamamos estructura tipo jaula del hielo es muy importante porque eso es lo que nos está diciendo que son estructuras tridimensionales donde hay una gran separación entre las moléculas de agua acá tenemos en este en esta diapo como esa estructura cíclica de seis miembros ese anillo hexagonal puede plegarse para tener interacciones tridimensionales con otras moléculas de agua bien y así estas a su vez con otras y con otras entonces los cristales de hielo forman un entramado que parece una jaula bien y lo importante es que esta jaula de moléculas de agua están unidas entre sí porque por puentes de hidrógeno bien por puentes de hidrógeno vamos a seguir fíjense interacción del agua con los solutos cuando nosotros tenemos soluciones verdaderas bien o dispersiones coloidales como son las de las proteínas bien resulta de que tenemos distintos tipos de interacciones entre el agua y los solutos que disolvemos fíjense que puede haber una interacción ion dipolo ion dipolo ejemplo agua ion libre lo que hablábamos hace un momento bien debido a esta interacción el agua se puede unir o varias moléculas de agua se pueden unir a un ion que se solubilizó en agua bien y después me dice ion dipolo agua cargas en moléculas orgánicas si el ion libre un ion inorgánico sodio cloruro fosfato sulfato potasio calcio magnesio que son los iones más comunes en agua en los seres vivos que les sucede se protegen cuando están en solución se protegen entre sí para no atraerse para no juntarse nuevamente se separan bien por efecto de la interacción ion dipolo mientras que por ejemplo hay moléculas orgánicas que están cargadas y el ejemplo más común el que vieron en química orgánica los aminoácidos los aminoácidos tienen carga por supuesto que tienen carga entonces el agua puede interactuar con un aminoácido por supuesto que sí bien y ahí qué tipo de interacción habrá entre un aminoácido y una molécula de agua interacción ion dipolo ¿cómo es la fuerza de este tipo de interacción? bastante fuerte bastante fuerte ahora fíjense interacción dipolo dipolo el agua es mi solvente y me dice agua amino grupo proteico agua carboxilo proteico agua oxidrilo lateral los puentes de hidrógeno en este caso agua con un amino grupo agua con un grupo carboxilo y agua con un oxidrilo tienen aproximadamente el mismo valor no como lo hemos visto antes a ver hay diferencias en los valores va a ser más intenso ¿dónde chicos? ¿dónde les parece que va a ser más intenso? ¿en el oxidrilo? sí bien ¿en el carbonilo? ahí son prácticamente iguales ¿y dónde va a ser menos intensa? en la interacción agua nitrógeno del amino grupo ¿bien? pero no es significativa la diferencia cuando uno mide a través de estas cuestiones estadísticas se da cuenta que no es tan intensa ¿bien? hidratación hidrofóbica ¿bien? hidratación hidrofóbica el agua interactúa con sustancias que no tienen carga que no tienen dipolo ¿y ustedes me podrán dar un ejemplo de esto? interacción o hidratación hidrofóbica ¿por qué actúa? ¿por qué actúa? ¿o por qué se hidrata? supóngase eh ustedes saben eso que se llama bautizar los hidrocarburos o bautizar los combustibles que eh muchos personas desleales los transportistas desleales eh si llevan en un camión en un tanque cisterna pueden llegar a reemplazar sin que se note una separación de fase casi hasta 10 litros de combustible por cada mil litros de combustible o sea yo en mil litros de combustible saco 10 litros de este y lo reemplazo tranquilamente por 10 litros de agua ¿bien? y no pasa nada ¿por qué no pasa nada? porque fíjense vamos a imaginar que tenemos metano que es un gas pero imaginemos que es un líquido ¿bien? y sabemos que este hidrocarbulo tiene momento dipolar igual a cero voy a dejar de compartir para que vean un poquito esta interacción o esta cosa que voy a hacer en el pizarrón el metano tiene momento dipolar igual a cero o sea que es una molécula no polar ¿bien? no polar pero sin embargo las moléculas de metano se unen por enlaces débiles por enlaces débiles ¿bien? ¿y cuáles son estos enlaces débiles? lo que se llama interacción una de las tantas dipolo inducido dipolo inducido ¿y cuándo se daba esto? cuando la molécula de metano sufre una deformación como es una molécula que vibra ¿bien? puede sufrir una deformación que dura unos milisegundos y esos milisegundos generan en ese tiempo un momento dipolar de muy baja intensidad porque es una distorsión pero inmediatamente cuando termina ese comienza otro y cuando termina el otro comienza el tercero o sea que la molécula por vibración va originando momentos dipolares pequeñitos ¿bien? de muy bajo valor se dice que están siendo o se están produciendo por generación espontánea por deformación ¿pero qué pasa? si hay una molécula de metano aislado al lado no aislado pareció que dije aislado al lado ¿bien? ¿qué pasa? esta que está originando momentos dipolares ¿bien? densidades positivas y negativas en el tiempo le dice a la otra ¿bien? deformate total no hay problema y cuando se deforma la otra sucede que el sector positivo atrae sectores negativos y los sectores negativos de la primera trae sectores positivos de la segunda entonces esos pequeños momentos dipolares ¿bien? instantáneos porque duran un momento ¿bien? son lo suficientes como para mantener unidas las moléculas de metano pero como son tan débiles ¿cuál es el estado de agregación característico del metano? es un gas ¿bien? y es un gas desde qué temperatura hasta qué temperatura y el metano tiene desde los menos 85 grados ¿bien? hasta los casi 5 o 6 grados bajo cero es líquido del más a mayor temperatura ya es gas ¿bien? o sea es muy pero muy pero muy débil la interacción ahora fíjense como este es un dipolo inducido ¿podrá interactuar con un dipolo verdadero como es el agua? sí sí pero la energía puesta a juego en esa interacción es muy débil también es muy débil y además está restringido a unas pocas moléculas de la sustancia no polar entonces piensen ustedes a ver ¿por qué dijo este tipo de que en un tanque de mil litros si yo cambio o sea saco mil litros de combustible y le pongo 10 litros de agua casi no voy a ver separación de fase o sea no voy a ver nada bien y el hombre se ganó 10 litros imagínense si una persona transporta no sé qué sé 20 camiones por día estoy sacando 200 litros de combustible diario o sea que es una cantidad importante para el fraude y sin embargo nadie nadie se da cuenta ¿quién se da cuenta? el que carga ese combustible en su automóvil porque no es lo mismo vaporizar un hidrocarburo que vaporizar agua bien además el agua no va a actuar como combustible bien y va a traer muchos problemas en los sistemas de distribución e inyección en los motores gran problema pero justamente eso lo que estamos viendo que moléculas no polares con o más bien dicho vamos a decir moléculas no polares pero que presentan dipolos eléctricos circunstanciales bien no permanentes circunstanciales o dipolo inducido bien pueden interactuar con moléculas como el agua bien que si tiene dipolos permanentes pero claro esto es verdadero cuando la cantidad de la sustancia no polar es pequeña bien no se nos puede ocurrir decir bueno si traigo una cisterna de que eso de de mil litros quiero cambiar 500 ahí lamentablemente no voy a poder anular anular el problema y se va a ver la separación entre el polar y el no polar porque hay mucho soluto y mucho solvente llamámosle así o sea no se puede bien en cambio cuando yo reemplazo una pequeña cantidad sí bueno vamos a seguir presentando lo que estamos viendo hasta que tiro las patas que me equivoqué una bestaña eso es lo que se llama hidratación hidrofóbica agua más una sustancia no polar se puede hidratar pero la fuerza puesta en juego la magnitud de la interacción es muy débil y después fíjense que estas estructuras así estabilizadas con agua bien si uno las deja reposar bien no las agita o sea el tipo llega con el tanque lo estaciona y después va a va a descargar nafta y ahí puede ser que se vea bien puede ser que se vea bien ¿por qué? porque el sistema tiende a la estabilidad ¿y qué significa la estabilidad? que las moléculas de agua van a tratar de formar una sola estructura esférica bien y va a salir como si fuera una esfera de agua bien entonces eso se llama interacción hidrofóbica o deshidratación hidrofóbica ¿ahí quién ayuda a que suceda esto? lo que se llama en termodinámica cambios entrópicos cuando suceda esto el solvente el el líquido no polar va a estar más estable va a estar con mayor deslocalización más desordenado ¿dónde encontramos agua en los alimentos? fíjense que el agua en los alimentos va a estar en dos formas una que se llama agua libre y la otra que se llama agua ligada el agua libre se extrae fácilmente bien y es lo que decimos o llamamos normalmente como humedad bien como humedad a su vez el agua libre ¿qué característica tiene? es congelable bien ustedes saben perfectamente de que una de las grandes características volviendo al mundo de las adulteraciones es inyectarle a carnes ya sea carne la más usada es para carnes de aves o sea para aves evisceradas pollo bien inyectarle en los músculos agua bien y bajarle la temperatura a punto de congelación ¿qué sucede? que ahora el pollo pesa más pero si después al pollo lo colocamos en una estufa a 100 grados centígrados y el calentamiento o un poco menos 80 grados centígrados para que no hierva y se me descomponga el pollo donde el agua puede ser retenida por alguna reacción bioquímica entonces yo voy a sacar agua bien y ese agua va a ser el agua libre la que sale porque ha sido agua que permitió la carne de pollo bien y es la que ayuda a congelar a ver no hay necesidad de que le ponga pero si yo quiero hacer una adulteración es recomendable es la forma más recomendable para aumentar la masa es evaporable si si yo dejo una patita de pollo al aire antes que se me descomponga se me va a resecar bien si ustedes dejan una patita vieron en algunas carnicerías lo que hace el carnicero lo terrible que hace el carnicero que es en la mañana sacar sus alimentos o sea saca la carne saca los chorizos saca el pollo y los deja supónganse desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde cierra los vuelve a la heladera bien a la tarde cuando abre vuelta a sacar los alimentos o sea que lo que está haciendo al fin y al cabo una cosa muy grave pero lo que está haciendo es favoreciendo la deshidratación de esa carne si de esas carnes la carne de pollo la carne que está en las conservas o sea en los chacinados la carne vacuna con el tiempo ustedes van a ver que se pierde se evapora el agua y queda una superficie seca queda una especie de costra sobre la superficie porque se ha evaporado el agua bien y el agua libre es la responsable de lo que se denomina como actividad de agua bien es el agua libre pero resulta de que hay un agua ligada como ligada fíjense que el agua libre significa que es un agua que no interactúa con la matriz de los alimentos o con los solutos que están presentes en un alimento por eso la llamo agua libre en cambio después hay agua ligada y esta se llama no congelable bien y por qué se llama no congelable o este término agua ligada porque es un agua que se ha unido a través de distintos mecanismos de interacción intermolecular con solutos con azúcares con proteínas con lípidos sí con lípidos bien hay lípidos polares y pueden interactuar bien ¿cuál es la característica? la presión de vapor es muy baja ¿qué significará esto? en el agua libre bien como solamente tiene la la interacción moléculas de agua moléculas de agua como factor de unión entre las moléculas de agua o interacción intermolecular bien la presión de vapor ahí es elevada por eso es evaporable bien en cambio en el agua ligada como hay una interacción con solutos con proteínas con sales con azúcares obviamente esa capacidad bien de unión a otras moléculas de agua se ve disminuida bien se dice no congelable porque como las moléculas están ligadas a los solutos no pueden formar hielo bien no pueden formar hielo y si están unidas a una superficie por ejemplo tampoco sirven para disolver sales no pueden hidratarlas no pueden hidratar los azúcares la presión de vapor indicada como la cantidad de o la presión que genera la superficie libre de un líquido también es muy baja bien porque porque este agua está siendo retenida por alguien está sorbida bien sorbida o sea está unida a alguien bien y después dice densidad mayor que el agua libre y por qué mayor porque tengo eh por la cuestión de esta unión de las moléculas de agua de una superficie a una superficie si yo hablo en número de moléculas de agua por unidad de volumen voy a ver que hay un amontonamiento y si hay un amontonamiento de moléculas de agua por unidad de volumen va a haber una masa concentrada bien y si hay un aumento de masa concentrada significa que es más denso que en otros lugares y esto es lo que llamamos monocapa bien monocapa de moléculas de agua bien también se llama PET bien ya vamos a ver qué significa y la 3 agua de composición que también ya la vamos a ver fíjense cuál sería el agua de composición yo tengo una gaseosa una bebida gaseosa cuál será el agua de composición el gas yo he escuchado respuestas raras pero esa cómo el agua va a ser gas si el agua es líquida entre 0 y 100 grados no será que el agua es la que yo le pongo a la gaseosa al jugo de naranja jugo de la fruta bien y la fruta en la pulpa por ejemplo que tengo agua libre y agua retenida y en la preparación de la bebida de alimentos se va a llamar agua gaseosa bien y a su vez yo tengo jugo verdadero disuelto en agua o suspendido en agua además señorita no es vapor de agua lo que tienen las gaseosas creo de que alguien les tiene que haber contado alguna vez de que las bebidas gaseosas están saturadas con dióxido de carbono bien creo que están como haciendo agua un poquito y ustedes ya están a punto de recibirse sería totalmente desagradable que ustedes vayan a hacer un no sé una requisa y le digan al dueño de una envasadora de que el gas que tiene un agua gaseosa es agua el gas que tiene una bebida gaseosa es dióxido de carbono y creo que si no lo sabían ahora es necesario que lo anoten para que nunca más se olviden ustedes van a ser profesionales del estudio del análisis y de la salvaguarda de los alimentos bien ustedes no pueden desconocer de que el gas que se le agrega a a una bebida gaseosa es dióxido de carbono bien por algo se llama carbonatación bueno dice el agua presente en los tejidos vegetales y animales puede ser agua libre agua congelable y agua capilar bien son sinónimos fíjense que me está diciendo agua presente en los tejidos vegetales y animales agua libre agua congelable agua capilar es agua que está retenida en la finísima red de espacios capilares extracelulares que se encuentran en el tejido de los alimentos sus valores de humedad están por arriba del 90% bien este es el agua libre que está en los tejidos que no es lo mismo muchas veces cuando nosotros tenemos un alimento procesado o un alimento como es la leche si yo hablo de leche digo ¿cuánta agua libre tendrá la leche? entonces ¿qué digo? y tengo que decir si el agua si la leche tiene un 70% de agua deberé pensar que la mayoría del agua está en estado libre pero ¿hay agua pegada? ¿bien? ¿hay agua retenida? ¿hay agua adherida? ¿hay agua ligada? fíjense que estoy usando todos los sinónimos agua pegada agua ligada ¿bien? agua adherida ¿hay? sí por supuesto porque los solutos que estoy agregando ¿bien? o que están presentes en el agua absorben las moléculas de agua las grasas las proteínas como es la caseína el agua albúminas las lactoalbúminas todas ellas retienen en su superficie moléculas de agua ¿bien? ¿y esa es agua congelable? no ¿es agua libre? no ¿es agua capilar? no pero suma a la cantidad total de agua ojo agua ligada agua no congelable agua de solución es agua que se forma o que forma verdaderas soluciones con azúcares o sales ¿bien? esta solución tiene la presión de vapor ligeramente más baja que la del agua pura ¿sí? esto es realmente verdadero hay una variación en las propiedades colegativas porque el agua libre actúa como un soluto puro como un soluto puro mientras que el agua ligada actúa como perdón dije como un soluto puro como un solvente puro el agua libre actúa como un solvente puro mientras que el agua ligada actúa como un solvente consoluto y un solvente consoluto chicos no es nada más ni nada menos que una solución ¿bien? entonces si yo les pregunto tengo un litro de agua pura purísima agua destilada mido su presión de vapor y después preparo una solución uno molal de agua con azúcar con sacarosa ¿bien? disuelvo y la pregunta es ¿cuál de las dos soluciones tiene mayor punto de ebullición? ¿qué responden ustedes? muy ¿cuál Gracias. Bueno, por lo visto esto va a ser como siempre, o sea no va a haber ninguna diferencia, hay un silencio absoluto y el único que va a lo acepto. Bueno, obviamente que esto va a ser así, no va a haber ningún cambio en ustedes, van a seguir siendo entes, y bueno, los voy a tratar como entes, no queda otra cosa. Yo voy a hablar, 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 y después si tienen algo para consultar, consulten. O sea, no voy a perder tiempo. Resulta que el agua, que es un solvente puro, el agua destilada, tiene una presión de vapor común, estándar, preferencial. Pero si yo preparo una solución 1 molal, por decir un número, esa solución tiene las moléculas de agua que están interactuando con el soluto. Bien, y si están interactuando con el soluto, yo tengo que sumarle a la interacción molécula de agua, molécula de agua, la interacción molécula de agua, soluto. Por lo tanto, yo estoy obligando a las moléculas de soluto a interactuar con dos tipos de partículas, con sí misma y con las moléculas del soluto. Por lo tanto, si yo quiero que esta solución entre en ebullición, tengo que darle mayor cantidad de energía porque es mayor la cantidad de interacciones que tengo que vencer. Entonces, la presión de vapor va a ser más baja en el caso de tener una solución que tener un solvente puro. Y a su vez, el punto de congelación va a ser más bajo. Los alimentos contienen nutrientes solubles en agua. Bien, justamente acá. Los alimentos, y acá está bien especificado, contienen nutrientes solubles en agua. El alimento es la matriz, la estructura tridimensional que contiene los nutrientes. Estos son vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos y lípidos. Nutrientes solubles en agua, las cuales forman verdaderas soluciones y dependiendo de la concentración de cada uno de ellos, hace que cambien sus propiedades coligativas. Una propiedad coligativas, fíjense, coligar, coligar, sería unir. Las propiedades coligativas significan las propiedades de unión de las moléculas de agua. Vamos a la siguiente. Fíjense, acá vemos una estructura del agua capilar, agua libre y el agua ligada. El agua libre no está muy buena la de Apu, pero a ver, justamente lo que se muestra acá es cuál puede ser cristalizada y cuál en una micrografía, o sea, estas son fotografías tomadas con microscopios electrónicos. ¿Cuál está como estructura congelable y cuál no? El agua libre, bien, el agua libre congela, bien, porque es soluto, es solvente, perdón, libre, prácticamente es solvente libre. Mientras que el agua de solución es un solvente ligado, bien, por eso se llama agua ligada. Agua monocapa, agua absorbida, agua VET, es el agua absorbida en la superficie del alimento formando una sola capa monomolecular retenida por fuerzas químicas en las superficies de las proteínas o de los polímeros de carbohidratos. Al eliminar esta capa de moléculas, en general se desnaturaliza o destruye el alimento. Sus valores oscilan entre 2 a 9% de agua. Fíjense que ahora sí estamos hablando, bien, de una interacción sobre una superficie. Bien, el agua, cuando dijimos agua ligada, podíamos analizar este tipo de agua, como prácticamente lo dijimos, pero hay un agua retenida, un agua ligada muy particular, que es el agua de la monocapa, bien. El agua de la monocapa se da generalmente sobre la superficie de las especies que no están siendo solubles en agua o que por su tamaño están solamente suspendidas en agua. Las proteínas no forman soluciones verdaderas, forman sistemas dispersos, bien, que tienen moléculas de alto peso molecular, bien, y se verían algo así como si fuera, o si pudiéramos verla por el índice de refracción, serían como si fueran aguas vivas, medusas, en agua, bien. Esa sería la forma. Entonces, todas las moléculas de agua que están pegadas, que están pegadas en la superficie de la medusa o del agua viva sería el equivalente a tener el agua monocapa, el agua monocapa, agua absorbida, bien, o agua beta. Supónganse, algo normal que sucede es que las proteínas, ustedes saben, que son polipéptidos, y esos polipéptidos tienen una estructura primaria, que es la secuencia de aminoácidos, una estructura secundaria que puede ser hoja plegada o configuración de alfa hélice. Hay una estructura terciaria, un sobreenrollamiento, y hay una estructura guaternaria, la interacción con compuestos no proteínos. Resulta de que en los alimentos, la mayoría de estas moléculas, cuando nosotros las incorporamos a un alimento, en una preparación, por ejemplo, vamos a hacer unas galletas y en la masa vamos a ponerle huevo. Bien, el huevo va a tener en la superficie de las proteínas una capa monomolecular, bien, monomolecular, o sea, una capa de una molécula de espesor de moléculas de agua. Esa se llama agua absorbida o agua beta. Resulta que cuando yo estoy calentando, voy a evaporar primero, ¿quién? El agua libre, ¿sí? La primera que evapora es el agua, perdón, el agua libre. Después del agua libre, ¿bien? Cuando vaya aumentando la temperatura, voy a sacar el agua que está en solución, ¿bien? El agua ligada a solutos. Y por último, voy a sacar el agua adherida, absorbida, como monocapa a la superficie de las proteínas, a la superficie de los polisacáridos, a la superficie de algunos lípidos. Y cuando yo saco esa monocapa de agua, estoy dejando totalmente desnudos a las moléculas de proteína, a las moléculas de carbohidratos y a las moléculas de lípido. ¿Qué sucede ahí? El calor y el agua, que yo había dicho hace un rato, que puede ser agua libre, comienza a transmitir calor, llega a esa proteína, y produce la ruptura de la estructura cuaternaria, terciaria y secundaria. Entonces, ¿qué le ha sucedido a las proteínas del huevo? Se han desnaturalizado, ¿bien? ¿Y para qué se desnaturalizan las proteínas del huevo? Para formar una matriz tridimensional unida a grasas y a otras proteínas y azúcares, ¿bien? Para decir, bueno, el producto de esta transformación es un, por ejemplo, un producto de panificación que va a mantener humedad porque tiene huevo. El pan francés común, que se hace con harina, agua y levadura, no puede retener la humedad tanto tiempo como ciertos panes también franceses, pero que no pertenecen a la misma categoría, ¿bien? Hay panes franceses que se les agrega intencionalmente huevos, ¿bien? Para que sean húmedos durante más tiempo. El ejemplo clásico de los panes franceses con huevos es el pan de brioche, ¿bien? El pan de brioche, justamente, se le agrega bastante manteca y bastante huevo para que el agua en solución, el agua libre y el agua absorbida, ¿bien? Permanezca. El agua absorbida en algún momento se va a desnaturalizar, pero el agua libre, como se va a crear una atmósfera impermeable, va a ser difícil que salga, ¿bien? Y ¿cómo la mantengo en una estructura rígida a ese agua que está haciendo vapor y después se va a condensar? Y haciendo la desnaturalización de la proteína y formando una red tridimensional como si fuera una esponja, ¿bien? Cuando la desnaturalización es controlada, vamos a ver que un alimento está en condiciones de ser consumido, ¿bien? La desnaturalización de las proteínas de los alimentos ayuda a el catabolismo, o sea, a la reacción de nutrición de un ser vivo, ¿bien? O sea, ayuda a que los nutrientes, ¿bien? Pasen o sufran reacciones de metabolismo. Por otro lado, ¿bien? Vamos a ver qué le pasa a un alimento cuando es procesado. Vamos a ver qué le sucede a todas estas cosas. Por ejemplo, al agua. Después vamos a ver qué le pasa a una proteína, qué le pasa a un lípido y qué le pasa a un carbohidrato cuando son sometidos, por ejemplo, a la acción del calor. Bien, fíjense acá, dice, como los alimentos son mezclas heterogéneas, pueden tener agua de los tres tipos, ¿bien? En esta, vamos a agrandar un poquito para que se vea mejor. Bien, fíjense cómo el agua en forma de dipolos está sujeta. Tengo sitios activos de superficies, proteínas, o sea, comienzo de abajo, ¿bien? Comienzo de abajo. Tengo sobre la superficie de las proteínas, superficie de carbohidratos, supónganse celulosa o almidón, pectinas, otros polisacáridos, ácidos hialurónicos. Justamente, chicos, acá es muy importante explicar el gran problema o la gran verdad sobre la hidratación de la piel. La piel se parece mucho a cualquier tejido, como el agua, como el agua en los músculos, ¿bien? En la epidermis nosotros tenemos una capa de células, ¿bien? Que desde adentro hacia afuera tenemos el lugar donde nacen, ¿bien? Que se llama la base, la base germinativa. Después encontramos varias capas de moléculas y por último encontramos una protección. Las células muertas originan una capa de protección que se endurece con el aire. Eso se llama estratocorneo, ¿bien? Y el resto son células vivas hasta que me encuentro con la lámina basal. Y por debajo de la lámina basal, me estoy yendo ahora hacia adentro de la piel, me voy a encontrar con una matriz donde yo tengo proteínas, tengo muchas sustancias de tipo carbohidrato o de naturaleza mixta, ¿qué son las que retienen agua? ¿Quiénes son? Colágeno, ¿bien? Elastina, ¿bien? ¿Qué más? Proteínas globulares de otro tipo, ¿qué más? Ácido hialurónico, ¿qué más? Péptidos glicanos, ¿qué más? Todas las moléculas que querramos decir que forman superficies, ¿bien? Que son insolubles. Y estas, ¿qué van a retener? Al agua, ¿bien? Ligada. Pero, ¿cuál agua ligada? La que esté unida a una superficie. La que se llama agua de absorción, agua absorbida, agua de mono capa o agua vet. ¿Bien? O sea, la superficie es la que retiene esta mono capa de molécula. Las que están un poquito más alejada van a ser las que forman la solución verdadera. O sea, los solutos, ¿bien? Que están un poco más alejados de las superficies precipitadas. Van a ser las que tienen azúcares, tienen iones en solución. ¿Bien? ¿Y qué solución es? La solución acuosa. Es el agua, ¿bien? Libre. Perdón, es el agua que tenemos ligada. ¿Bien? O sea, el agua de solución. Y más lejos tenemos el agua libre. ¿Cuál es el beneficio del agua libre? Cuando nosotros nos bañamos, cuando nosotros nos hidratamos, ¿bien? Y cuando nosotros nos ponemos cremas, ¿bien? Estamos reteniendo esta cantidad de agua libre. Porque no le estamos permitiendo a ese agua que salga de la dermis. ¿Bien? Pero, si yo no me pongo eso, cuando se me evapora el agua por el viento, por el sol, ese es el agua que deja escapar. Es el agua libre, es el agua que se nos evapora de la piel. ¿Bien? Que sale por los poros. ¿Bien? ¿Y cómo se une? A través de interacciones de Van der Waals. Mientras que el agua en solución es más fuerte y se une por puentes de hidrógeno o interacciones guion-dipolo a los solutos. ¿Y cómo se une el agua a la superficie? Y bueno, ahí puede ser por interacciones medias intensas, como son interacciones del tipo transferencia. O sea, se unen como si fueran interacciones del EWIS. Entonces, tengo agua. Fíjense que acá dice, muy bonito, agua atada. ¿Bien? Que es lo mismo que agua ligada. Toda esta agua que está cerca de la superficie va a ser la que se divide en agua ligada y agua monocapa. ¿Bien? Es un agua con bajo número de grados de libertad. Mientras que el agua libre es la que tiene más libertad. ¿Bien? Volviendo al tema de la piel, en la dermis nosotros tenemos muchas de estas sustancias que forman agua monocapa. Y el agua monocapa es la responsable de que la piel esté turgente, ¿bien? Se vea hinchadita, se vea lisa. A medida que pasa el tiempo, ya no vamos a producir tanto colágeno, tanto ácido hialurónico, tantas proteínas, tantos glicolípidos. Entonces, no vamos a poder tener mucha agua monocapa y agua ligada. ¿Y qué sucede? En ese caso, el agua libre se va a escapar siempre. O sea, nos metemos al baño y vamos a salir con 20 años menos. ¿Bien? Pero comenzamos a caminar, se nos evapora el agua y de nuevo se nos vuelve la cara y la piel arrugada. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? Que las cremas, ¿bien? O las cosas milagrosas que se venden, el ácido hialurónico que se vende, o los sueros, como la palabra suero asusta, usan la palabra latina serum. ¿Bien? Se vende con serum y no es nada más ni nada menos que una suspensión a veces de una grasa con sustancias que impermeabilicen la piel, bien, impermeabilicen la epidermis para que el agua no se vaya. ¿Bien? El agua libre no se va a ir y eso va a mantener la piel turgente hasta que se nos fue por forma mecánica o por resorción la grasa, bien, que nos pusimos sobre la piel, y el agua se evapora. ¿Y qué sucede con la arruga? Aparece de nuevo. ¿Bien? Esa es la diferencia entre una piel joven y una piel vieja hidratada. En los alimentos sucede casi igual. Vamos a ver una propiedad que es muy importante y es lo que se llama actividad de agua. Y la actividad de agua tiene que ver muchísimo con el agua disponible, con el agua libre. Bien, porque algo que tal vez no especificamos muy bien, algo que no especificé muy bien, es que el agua libre es el agua donde se producen las reacciones. Bien, el agua libre en un ser vivo, en un alimento, es donde se van a producir reacciones químicas, bioquímicas y enzimáticas. Bien, es el sector donde se puede hacer crecer organismos vivos. Bien, entonces, fíjense, se define como la cantidad de agua disponible, bien, si es agua disponible en los alimentos, siempre nos vamos a referir al agua libre, al agua libre, no al agua ligada. El agua ligada tenemos dos tipos, la que está en solución y la que está absorbida. ¿Bien? Ojo al piojo ahí. Gracias. 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 Bien, entonces el agua disponible es lo que vamos a llamar nosotros actividad de agua. ¿Y para qué sirve este agua disponible? para que dentro del volumen de reacciones químicas que necesito, por ejemplo, reacciones de degradación en un alimento que se lleve a cabo una reacción de hidrólisis enzimática o una reacción microbiana, que crezca, que comience a reproducirse una bacteria. Entonces, matemáticamente se define como la presión de vapor del agua del alimento sobre la presión de vapor del agua pura. Ahora, fíjense acá qué significa. Yo, si tuviera, pensemos en lo siguiente, presión de vapor del agua del alimento. ¿A qué se refiere con esto? ¿A cuánta agua de un alimento se puede evaporar? ¿Bien? Y acá tenemos que pensar, ¿cuál es el agua evaporable? ¿Bien? ¿Cuál es el agua evaporable? ¿El agua libre? ¿El agua en solución? ¿O el agua monocapa? Obviamente la respuesta es el agua libre. Pero, ¿será tan cierto eso que es el agua libre? ¿Puedo establecer una diferencia tajante? No, no. Bien, como yo estoy viendo un sistema que es heterogéneo, multifásico, el agua puede estar retenida en un sector, puede estar, perdón, el agua puede estar retenida más en un sector, más libre en el otro, ¿bien? No a ver porque está totalmente retenida, totalmente absorbida. Entonces, trato de ver en forma genérica cuánto del agua total de un alimento, ¿bien? Puede pasar a la fase vapor. Para eso, ¿qué hago? Uso un aparatito que mide, ¿bien? La tendencia del agua a salir del alimento, a evaporarse. ¿Bien? Entonces, acá yo voy a decir, a ver, si el alimento tiene pocos solutos que interactúan con el agua, pocas proteínas, pocos azúcares, ¿bien? Va a ser un agua que no va a estar ni muy ligada ni muy en solución. Entonces, se va a evaporar fácilmente. En cambio, si yo tengo un agua que interactúa con los solutos, que es absorbida fuertemente por celulosa, por proteínas, por, supónganse que estamos usando goma arábiga, ¿bien? O sea, polisacarios, que les encanta el agua, muy hidrófilo. ¿Cómo será la presión de vapor del agua del alimento? ¿Será alta o será baja? Y va a ser baja, porque la tendencia a escaparse es baja. El agua está siendo usada en otras cosas, ¿bien? Y no para que se evapore. Entonces, si yo hago una relación de la presión de vapor del agua del alimento respecto de la presión del agua pura, y a esta la llamo 100, ¿bien? Voy a decir que la actividad de agua es igual a la humedad relativa, ¿bien? O sea, el porcentaje de humedad que hay en una cámara donde yo mida la actividad de agua, ¿bien? Va a ser nada más ni nada menos que la humedad relativa. La única, fíjense ustedes chicos, que la única, si yo encierro un alimento, supónganse, traigo en una capsulita, ¿bien? Y pongo en una caja hermética esta capsulita, cierro y pongo un cicrómetro, ¿bien? Un higrómetro, que sirven para medir la humedad, ¿bien? La única humedad que va a registrar el aparato es la humedad producida por la evaporación del agua que está en el alimento. ¿Pero qué agua? El agua disponible, el agua libre, el agua que esté en solución, y el agua que esté en monocapa, no van a escapar. Entonces, supónganse que yo digo, uy, la humedad relativa del ambiente es 70%. ¿Qué significa eso, 70%? Cuando uno habla de humedad relativa del ambiente, 70% significa que por cada 100 partes de aire, 70% son agua, ¿bien? Pero en esa cajita donde estoy midiendo, ¿qué estoy diciendo? Que la única agua que está humedeciendo la caja es la que se liberó del alimento, el agua disponible, ¿bien? Por lo tanto, si yo ese valor que me dice el higrómetro lo divido en 100, me va a dar un número menor que la unidad, ¿bien? ¿Y cuánto va a ser menor que la unidad? Y menor que uno, ¿bien? Ahora pensemos, ¿qué pasa si yo en lugar de poner un alimento, ¿bien? Pongo en la cajita, agua pura, agua pura, ¿bien? Mi alimento, llamémosle así ahora el agua, es agua, mi alimento es agua. Entonces, ¿qué es presión de vapor del agua del alimento? ¿Cuánto va a valer? 100, ¿bien? Porque es exactamente la presión de vapor del agua pura. Entonces, el agua que humedezca las paredes de esa cajita, va a provenir totalmente del agua pura, del agua que al ser pura no interactúa con ningún solvente. O sea que cuando se establezca el equilibrio dinámico de agua, vapor, agua líquida, yo sé perfectamente de que el único dador de agua o dador de humedad relativa del ambiente es el agua pura. Entonces, ¿cuánto va a valer ahí, en ese caso, la presión de vapor de agua del alimento? 100, ¿bien? ¿Y cuánto vale la presión de vapor del agua pura? 100, 100 sobre 100 me da la unidad. ¿Y cuánto dijimos que vale la actividad del agua pura? Todavía no la hemos definido. ¿Bien? Es una cantidad donde la actividad de agua, del agua pura, vale la unidad. ¿Bien? Nosotros vamos a tener alimentos que van a tener alta cantidad de agua disponible y baja cantidad de agua disponible. ¿Bien? ¿Se acuerdan del ejemplo del martes cuando dijimos una tortita? ¿Bien? Un bizcocho. ¿Qué pasaba con el bizcocho? Si yo tengo un bizcocho y lo como, al tener tan poca agua disponible para que se disuelva y arrastre los solutos que puedan haber y los disperse sobre los receptores gustativos en mi lengua, resulta de que si no humedezco un trozo de bizcocho muy bien al masticarlo, no le voy a sentir gusto. ¿Bien? No voy a poder apreciar si es salado o no. No voy a poder paladear el efecto de las grasas. No voy a poder saber si tiene condimentos o aditivos hidrosolubles. ¿Bien? Que den sabor y olor. Nada. En cambio, si yo como un alimento muy rico en agua, creo que habíamos hablado de un pedazo de queso, o si no, podemos poner un pedazo de queso cremoso. El queso cremoso podemos sentir el gusto a la leche, el gusto de los productos de la fermentación que tuvo ese queso, una fermentación muy cortita. ¿Bien? Podemos sentirle el gusto salado, podemos sentir el sabor agrio de la primera fermentación láctica, una fermentación cortita que también se lleva a cabo. O sea que podemos tener en cuenta varias cosas. ¿Y eso por qué? Porque el queso tiene una actividad de agua muy alta. ¿Bien? En la actividad de agua también se utiliza el término actividad acuosa. Es lo mismo. ¿Bien? AW. AW viene de Activity of Water. Bien, vamos a ver la siguiente diálogo. Fíjense, acá tengo el efecto de la presión de vapor. Si yo tengo agua pura, hay muchas moléculas de agua que están pasando a la fase de vapor. En cambio, en un alimento van a depender de la cantidad de agua disponible, o sea, agua no ligada, agua no vet, que pueda estar liberándose. Si yo tengo un alimento con muy poca agua, bien, un alimento seco, bien, voy a tener poca agua disponible, poca agua en solución y poca agua monocapa, absorbida. Entonces, la cantidad que va a pasar a la fase de vapor va a ser tan poquita, porque hay tan poca agua disponible, que pasa, pero generalmente estos alimentos son ricos en agua absorbida, porque tienen tanta grasa y tanta proteína, tanta gliadina, glutenina, que cuando se prepara y se cocina, ese agua queda adherida, bien, queda adherida a las proteínas y a las grasas. Bien, entonces el agua libre es escasa, por lo tanto la presión de vapor va a ser escasa. Supongamos que cuando medimos, ponemos en la cajita un trozo de bizcocho, bien, y pongo el hidrómetro y lo dejo dos días hasta que se establezca un equilibrio dinámico. ¿Cuánto mido? Me dice que tiene 25% de humedad relativa, bien. Entonces, a ese 25 lo divido en 100, ¿cuánto me da? 0.25, ¿sí? 0.25. ¿Qué me está diciendo ese número? 0.25. Y después me dicen, no, sacá de la cajita y poné un pedazo de queso, y este me dice 0.88, o sea, 88% de humedad relativa del ambiente, bien, y lo divido por 100, me da 0.88, bien. ¿Cuál de ellos va a tener mayor actividad de agua? Y el valor 0.8, ¿por qué? Porque en el queso hay mayor cantidad de agua libre, bien, que en el pedazo de bizcocho. Ahora fíjense, les hago una pregunta. Nadie me la va a contestar, por supuesto, me voy a terminar contestando yo, pero por lo menos si alguno se anima, por lo menos a pensar, animarse a pensar, no estoy diciendo animarse a hablar, pero animarse a pensar no viene mal de vez en cuando. Yo tengo en un frasquito de estos, que ustedes ven ahí, tengo un trozo de queso, bien, y un trozo de galleta, de una cracker, una galleta de agua. Cerramos, bien, lo dejamos, tratamos de hacer todo en esterilidad para que ningún microorganismo entre y nos quite agua por acción metabólica, ¿no? Vamos a trabajar en condiciones de asepsis. A la semana, bien, ¿qué tengo? ¿Qué podrían ustedes adivinar qué ha sucedido después de una semana? Bien. ¿Qué ha sucedido con el queso y qué ha sucedido con la galleta de agua? Bueno, resulta que a la semana, el queso, si yo le mido nuevamente su actividad de agua, ha disminuido. ¿Disminuido por qué? Si estaba cerrado. ¿A dónde fue a parar ese agua? Incógnita. Cuando medimos la actividad de agua de la galleta, me olvidé decir, era 0,3. Después de la semana, mido la actividad de agua de la galleta y me da 0,45. Roberto, discúlpame, ahí Juliana, y bueno, aprovecho para saludarlos, que yo entré y nos saludé, así que buenos días para todos. Juliana nos hace un aporte, dice, el queso se secó y la galleta se humedeció. En realidad, en forma de pregunta. Exactamente. Eso es lo que sucede. El queso se deshidrata, ¿bien? Y el agua, perdón, y la galleta se humedece. ¿Bien? Eso es lo que sucede. ¿Por qué? Porque si bien el sistema está cerrado y el queso tiene una alta actividad de agua, ese agua, que va a estar como humedad relativa, va a ser aprovechada por el que tiene menos agua, que es la galleta. Entonces, la galleta va a captar agua y la va a guardar, la va a retener ligándola, ligándola a las proteínas, ligándola a las sales, ligándola a los carbohidratos, como almidón. ¿Bien? Entonces, después de un tiempo, el flujo de agua va a ir desde el compuesto o desde el alimento de mayor actividad acuosa al de menor actividad acuosa. ¿Bien? Por ejemplo, fíjense que cuando yo no quiero que se me dé, supónganse, yo no quiero que una galleta se humedezca. ¿Bien? Acá tenemos la solución. Le pongo un alimento más pobre en actividad, qué sé yo, supónganse un pedazo de queso deshidratado, o sea, de queso duro, de pasta dura, y pongo las galletas. Después de un tiempo, ¿bien? El queso va a tener un cachito más de actividad acuosa y las galletas no se van a humedecer. ¿Bien? Pero si yo quiero que se humedezcan, ¿bien? O que mantengan la humedad, ¿qué hago? Pongo algo de que entregue agua. ¿Bien? Pongo algo que entregue agua. Supónganse, un vegetal, ¿bien? Un vegetal va a tener una alta presión de vapor, o sea, mucha agua disponible, y si yo no quiero, supónganse, que se deshidrate un bizcochuelo, ¿bien? Yo no dudo en ponerle al bizcochuelo un pedazo de zanahoria. ¿Bien? Sello la bolsa y la guardo en la heladera. Vengo a los cuatro días y digo, me voy a comer ese pedazo de toto. ¡Ay, pero debe estar seco! ¡Qué problema! Debe estar todo apelmazado, duro, la crema se secó, qué sé yo, capaz que se cortó. Llego, llego y me encuentro la bolsita, saco la zanahoria que está media tristonia, ¿bien? Y sin embargo la torta, la porción de torta está turgente, la crema se ve fresca, los rellenos se ven frescos, la masa se ve húmeda. ¿Y qué pasó? ¿Cómo hizo? ¿Magia? No, él, la zanahoria, le cedió su agua libre para que la tenga, ¿quién? La torta. Y la torta, ¿cómo hace? Y no les dije yo que la torta tiene miga, tiene cremas, o sea, tiene muchas superficies donde el agua se puede ligar formando emulsiones, dispersiones, ¿bien? Y también agua monocapo. ¿Sí? Bien, perfecto. Sistema del queso y galletas. Acá está, me adelanté con el tiempo. Fíjense, las galletas. Humedad inicial, 4%, humedad final, 20%. Actividad de agua, 0,3, final, 0,75. ¿Bien? Fíjense que la humedad, la humedad, porcentaje de humedad, es la cantidad de agua total que tiene. Es la cantidad de agua total, o más bien dicho, del agua total libre. Cuando yo quiero medir humedad, ¿bien? Yo voy a calentar y se va a liberar solamente el agua que está libre. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa con el resto? El resto es agua ligada a los solutos y agua absorbida. Entonces, yo mido en una galletita, ¿bien? No mido, sino que la pongo a deshidratar, ¿bien? A la galletita. La dejo en un valor de 4. ¿Bien? Pero ya sé la actividad de agua. No, tengo que medirla, ¿bien? Tengo que medirla. ¿Y qué hago? Para medirla, la llevo a un aparatito que se llama Aqualab, medidor de actividad acuosa. ¿Qué hace la porquería esta? Yo pongo el alimento en una capsulita, ¿bien? Conecto el sistema, lo fijo a 25 grados centígrados, ¿bien? Y cuando un espejito, ¿bien? Se empaña por el agua evaporada, ¿bien? Es el momento que digo que hay un equilibrio dinámico de agua que pasa a fase de vapor y que se condensa. ¿Bien? En ese momento hay un aparatito, una fotocélula, que me avisa y me dice ya se empañó el espejo. Entonces, en ese momento leo la humedad, ¿bien? Que es la humedad de la cajita del aparato. Y ahí me dice 30%. ¿Bien? Entonces, a ese valor lo divido por 100 y esa es la actividad de agua. Ahora, cuando yo puse en el frasco las galletas, el queso, ¿bien? Lo tuve una semana, saco la galleta, ¿bien? Saco la galleta, mido la humedad y me dice 20% de humedad. Eso lo hice en una estufa. ¿Bien? Resulta que ahora quiero saber cuánta agua había realmente como agua libre. Bueno, ¿qué hago? Pongo la galleta, ¿bien? Cuando me chimenta el aparato, ¿bien? Leo la humedad relativa y me dice 75%. ¿Bien? Ah, el 75%. Sí, perfecto. Entonces, ¿cuánta es la actividad de agua que tiene la galleta ahora? 0,75. ¿Bien? Y con el queso pasa al revés. ¿Bien? Y fíjense después, si miran bien estas gráficas, yo tengo en ordenada humedad, ¿bien? Y tiempo en abscisa. Y van a ver que las curvas no son iguales. Una es curva exponencial, ¿bien? Y la otra, o sea, la de hidratación es exponencial, y la otra es exponencial, pero de decrecimiento. Bien, el queso inicialmente tiene 60% de humedad y una actividad acuosa de 0,9. Al final, ¿bien? Después de un igual tiempo de medida, el queso tiene una humedad, una humedad relativa, perdón, una humedad del 30%. No relativa acá, no va a relativa. Y la actividad de agua, ¿bien? Ha disminuido hasta 0,75. Bien, fíjense que las actividades finales son iguales, las actividades finales son iguales, porque se ha establecido un equilibrio. Bien, de esa manera, chicos, se utiliza también otro sistema para medir la actividad de agua de algo. Supónganse, yo quiero medir de un alimento y no tengo el Aqualab, ¿bien? Porque el Aqualab es un aparato, pero caro. Me puede surgir la pregunta, bueno, y si no tiene Aqualab, ¿cómo se hacía antes? Bueno, antes lo que se hacía es que se preparaba soluciones saturadas de sales que uno podría determinar perfectamente, utilizando hidrómetros, cuál era la actividad de esa solución de sal, ¿bien? Se ponía el alimento en contacto con este sistema, o sea, supónganse, cloruro de calcio siempre me daba una actividad. Esto es una mentira, no significa que sea ese valor, pero estoy inventando. Supónganse, una solución, uno molar de cloruro de calcio a 25 grados centígrados siempre tenía una actividad final de 0.75, ¿bien? Entonces, cuando yo mida mi actividad, voy a ver que cuando se establezca el equilibrio, o si se establece el equilibrio en ese sistema, la humedad, si no cambia, es que tiene la misma que la sal, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha establecido un equilibrio, ¿no? Pregunta, la galleta y el queso se colocan juntos, ¿hacia dónde se mueve el agua? Ahí está la respuesta que nos dio la señorita, ¿cómo fue? Juliana Lidón. Ella preguntó, pero más que preguntar, fue una confirmación de lo que ella pensaba, ¿bien? ¿Qué le sucede a la galletita? Se humedece, ¿bien? Y el queso se seca, ¿bien? La galletita se humedece, ¿bien? Y el queso se seca. Entonces, ahí está el problema. Si yo no quiero que se me humedezca, ¿vieron lo que les pasa a las papas fritas? ¿Alguna vez han comido papas fritas, han comprado papas fritas, y la han puesto con el pan, ¿no? O la han puesto en una caja, generalmente las cajitas, donde vienen las papas, ¿bien? Y las han dejado con un pedazo de sanguchito, que les sobró. No se comieron todo el lomo. Entonces dicen, hoy mañana me voy a comer, o esta noche voy a cenar el lomo que me quedó. Las papas están inmundas, ¿bien? Están asquerosas, están deformadas, se deforman, se deforma la superficie, películas de grasa. Son horrendas, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Por qué sucedió esto? ¿Bien? ¿Qué tenemos que hacer para que no suceda de nuevo? Y nunca poner las papas, que tienen muy baja actividad de agua, en contacto con un sándwich, que tiene carne poco cocida, ¿bien? Porque una carne cocida no significa que yo le elimine todo el agua. ¿Bien? Y si le pongo queso fresco, un queso de máquina, un queso bastante fresco, le pongo tomate, lechuga, o sea, vegetales con alta cantidad de agua libre, ¿qué va a suceder? Las papas se van a hidratar, y el alimento, o sea, el sanguchito, se va a poner medio sequito. ¿Bien? El pan también se va a endurecer, o sea, todo lo que tenga alta actividad acuosa, se lo va a transferir al de menor actividad acuosa. Fíjense acá. Sí. Hablando de esos ejemplos, ¿pasaría lo mismo cuando alguno de nosotros agregamos granos de arroz a los saleros para que no se nos humedezca la sal? Exactamente. El arroz lo que hace es absorber, ¿bien? En su grano, en su estructura, el agua. Va a haber un poquito de agua libre, más agua en solución, y mucho más agua absorbida. ¿Bien? Porque justamente en el tratamiento que se le hace a los arroces, ¿bien? Sobre todo esos arroces que conocen ustedes, que ahora se llaman arroces que no se pasan ni se pegan. ¿Bien? Fíjense, ¿por qué no se pasa? ¿Cuándo un arroz se pasaría? Estamos cocinando arroz, y decimos que el arroz se pasa cuando lo calentamos tanto que el agua invadió el cuerpo del arroz, lo deformó, lo reventó, lo... Bueno, hice una cochinada. Eso decimos que está pasado. ¿Bien? Y a su vez, el agua que disuelve, o sea, el agua que se disuelve en el almidón, ¿bien? Si entra en contacto con el metal, ¿bien? Forma una película, ¿bien? Que es como si fuera un engrudo, y que cuando entra en el poro, ¿bien? Ahí pierde agua, se evapora agua, y queda una matriz tan dura que ya no puede salir. ¿Bien? Se ha pegado. Entonces, ¿estos arroces, qué se les hace? Se les da un tratamiento para que no puedan retener agua, ni libre, ni absorbida, ni en solución. Entonces, como esa solución es una película que impide que el agua entre en exceso, realmente tiene que entrar en exceso, ¿bien? No se pasa, o sea, no se llena de agua. Admite una cantidad máxima de agua. Y no se pega. ¿Por qué? Porque como no puedo entrarle más agua que una pequeña cantidad, no se va a formar un engrudo con almidón. Y ese no va a interactuar con el hierro, ¿bien? Con el acero, con el aluminio de la olla. Por lo tanto, no se va a pegar. ¿Bien? Acá tenemos ejemplos de actividad acuosa a 20 grados centígrados en alimento. Miren las frutas frescas, 0,97. Verduras frescas, 0,97. Jugos de fruta, 0,97. Huevos, 0,97. Carne fresca, 0,97. Filete de pescado, o filete de pescado, 0,97. Leche fresca, 0,97. Pero yo les hago una pregunta, a ver, del millón. La actividad del agua, ¿bien? En la leche fresca, me dice 0,97. ¿Bien? Pero, la humedad del agua, la humedad de la leche, es casi, también ese valor. pero en una fruta fresca, la humedad es casi del 50%, 60%, pero la actividad de agua es igual que en la leche fresca. ¿Qué miden estos parámetros que hacen que sea tan distinto? fíjense que son totalmente distintos. ¿Por qué la leche fresca tiene 0,97 de actividad acuosa y una fruta fresca que tiene menor cantidad de humedad que la leche? La leche tiene, a ver, casi un 92% de humedad. ¿Bien? La que medimos en una estufa. En cambio, una fruta fresca, tomemos una pera, una manzana, tiene 60, 70% de humedad, pero la actividad acuosa es 0,97. ¿Qué significa que una fruta fresca y una leche fresca tengan la misma actividad, aun cuando la humedad no sea la misma? ¿Qué tiene la misma cantidad de agua libre para poder hacer los prácticos químicos? Te aplaudo porque es una pregunta bastante compleja, ¿bien? Es bastante compleja y la respondiste muy bien. No sé quién sos porque no te estoy viendo en este momento, pero es exactamente eso. Iba a preguntar también quién era el que respondía porque tampoco pude verlo. Fíjate que la fruta fresca, aun cuando tiene menor cantidad de agua, de ese agua el 97% es libre, mientras que la leche, que es mucho más agua que sólidos, también tiene de esa gran cantidad de agua un 97% disponible como agua libre. Eso significa, aun cuando las humedades no sean la misma, mirá el valor que tiene de actividad acuosa en el pan, y la humedad del pan es un 20, 30%, bien, ¿qué significa que sea 0,96? Que de ese 30%, casi el 97% es agua libre, bien, muy bien la respuesta, ¿cómo era tu nombre? No me niegues tu nombre, por favor. Facundo. Dime. ¿Ah? Facundo. Bueno, Facundo, no me niegues tu nombre. No me nieguen, no me nieguen tampoco su nombre, no sean tan entes. Cuando yo les digo en el WhatsApp que me den su nombre, significa que me pasen su nombre para yo ajenarlos, porque si no digo ¿Quién es el alumno? 0, 12, 6, 5, 5, 5, 4, 9, 12, 5, 7, 44, 23, 32. Mucho gusto en conocerlo, señor número. Si no son número de teléfono, no es nombre de pedido. Por eso les pido, o sea, no voy a hacer ningún cheque, nosotros no hacemos cheque a nombre de gente desconocida, no estafamos, no publicamos los datos de nadie, así que me lo pueden pasar, total, una vez que terminen las clases, bien, eso se borra, o sea, no mantengo grupo pasado de moda, una vez que termine ustedes, listo, vamos a otra cosa, mariposa, ¿sí? Bueno, me alegro entonces, pónganme sus nombres porque debo tener, ya les digo, a ver si va a ver si así también, así también lo podemos ir registrando, lo podemos ir registrando y bueno, por ahí los que se fueron sumando últimamente se pueden, los podemos ir armando lo que nosotros llamamos la lista de alumnos, los que vamos a ir cursando de acá hasta el final del cuatrimestre. Mira, tengo que se incorporó el 2657-2008-50, 2657-29-7199, 2657-54-85-60, 2657-20-3701, ¿y quiénes son esos señores? Bien, el 2657-30-5393, ustedes me mandan su nombre, yo los agendo y ya sé que cuando qué sé yo, me dicen profesor, necesito tal cosa, puede ser qué sé yo, Ariel, puede ser Facundo, puede ser Juliana, ¿bien? Hay algunos que yo los agendé porque no me entraba la cantidad de datos, como Ariel, bueno, Ariel está completo, pero hay otros que están como, tuve que, por ejemplo, Natalia Mendoza, está abreviada como Nati, ¿bien? Nati MZ, Natalia Mendoza, creo que está como MZ, Facundo Ibañez, te puse Facu Ibañez, ¿bien? No es que yo tenga, sea caradura y, 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 y ya tenga confianza con usted y los trate de Facu, no, es porque no me entra nada más en el, en el teléfono en la dirección. Bueno, seguimos para avanzar un poco que ya nos queda bastante menos, fíjense, ahora, los cereales o en el azúcar, miren, el azúcar tiene 0.1 de actividad acuosa, ¿bien? pero un azúcar puede tener 10% de humedad, fíjense que en ese caso la humedad es más grande que la actividad acuosa, ¿y por qué será que tiene tan chiquita la actividad acuosa? ¿por qué será que es tan chiquita la actividad acuosa ahí? ¿por qué son cristales? No, son cristales de azúcar, perfecto, sí, eso, eso está bien, pero, ¿qué significa de que solamente el 10% del agua disponible, o sea, de la humedad disponible, perdón, del agua total, del agua total, ¿bien? Solamente del agua total, solamente el 10% es disponible, ¿qué significa? ¿cómo tengo el agua dentro del azúcar? Ligada. ¿se puede tener agua en soluto? Agua con soluto, muy bien, agua ligada, ¿bien? El agua le encanta el azúcar, pero le encanta el azúcar, ¿bien? Encima que hay poquita agua, ¿bien? en el azúcar, ese agua que está en el azúcar está interactuando con las moléculas de sacarosa, ¿bien? Interactuando con los oxidrilos, con los carboxilos, ¿bien? Entonces, agua libre, solamente un 10%, el resto, el 90% restante del agua total está jugando con el azúcar, ¿bien? Isoterma de exorción, acá con esto lo voy a presentar y lo vamos a dejar porque es un tema si bien no es difícil, ¿bien? prefiero que lo veamos con un poquito más de tranquilidad el martes que viene en una horita y ya terminamos con este tema, ¿bien? No vamos a hacer demasiado hincapié en las isotermas de exorción. Resulta, chicos, que una isoterma es una gráfica que se realiza a una temperatura constante, o sea, a la misma temperatura, por eso se llama isoterma. es un proceso isotérmico. ¿Qué se grafica en una isoterma? Se grafica el porcentaje de agua, ¿bien? El porcentaje de agua respecto a la actividad de agua, o sea, graficamos humedad total versus versus qué cosa. O sea, en ordenada yo voy a graficar la humedad total, ¿bien? ¿Cuánta agua tiene el alimento? Y después voy a medirle la actividad de agua, ¿bien? A distintas temperaturas o a distintos valores de humedad, perdón, a distintos valores de humedad, ¿bien? Para decir cuánto quedó retenida. ¿Saben lo que es esto, chicos? Así, muy fácil. Imagínense, yo digo, tengo pan, ¿sí? Al pedazo de pan, a esta temperatura, supongamos que va a integrado, voy a medir la actividad, primero la humedad, ¿sí? Entonces, pongo en la estufa y digo, ah, mira, el pan tiene 20% de humedad, ¿bien? Me voy al aparatito que mide la actividad de acuosa y me dice 0,1, ¿bien? Pongo a hidratar, qué sé yo, lo pongo en un ambiente más húmedo, me voy a la cocina, mi cocina es más húmeda que esto, dejo un tiempo el pan, ¿bien? Me vengo acá donde tengo con el acondicionador la temperatura seteada en 20 grados, ¿bien? Y vuelvo a hacer lo mismo, mido la humedad, o sea, la cantidad de agua total y veo que tiene 30 horas de humedad. Voy al aparato y mido cuánta actividad, o sea, cuánta de ese 30%, es agua disponible, ¿bien? Entonces, voy graficando, a medida que aumento la cantidad de agua total, voy viendo, voy viendo si el agua disponible va aumentando o no, ¿bien? Fíjense acá en esta, hay una isoterma 70, ¿bien? Fíjense qué pasa. Cuando yo tengo 0,1% base seca, llamémosle fracción molar o humedad, ¿bien? Humedad. No me importa qué forma de humedad o cómo medir, ¿bien? Yo lo único que sé que en ordenada va aumentando la humedad, o sea, la cantidad total de agua que tiene el alimento, ¿bien? Y vamos a hacer la medida, como dice acá, a 70 grados centígrados. Resulta que cuando yo hago toda la payasada que les decía recién, voy humedeciendo la tajada de pan y me vengo a hacer todas las mediciones a 70 grados, resulta que parto de una humedad inicial de 0,1%. ¿Y cuánto vale para 0,1% la actividad acuosa? Y supongamos que 0,8, 0,08, ¿bien? Resulta que humedecí el pan, se me fue ahora la humedad a 0,15, ¿bien? A 0,15 se me fue la humedad. Vuelvo a ver cuánta agua disponible tengo, 0,11. ¡Ah, la miércoles! ¡Qué lindo! voy humedeciendo y tengo mayor agua disponible. Me quedo contento, ¿no? Vuelvo a humedecer, lo llevo a 0,2 la humedad. A 0,2. Resulta que la actividad acuosa es 0,25. bien, bien, o sea que mientras más humedad le pongo al sistema, más actividad de agua tengo, más agua disponible, ¿bien? Supónganse que yo quiero hacer crecer en el pan un hongo, ¿bien? Si uso pan común, el hongo va a crecer de acá al tercer milenio, al cuarto milenio, ¿no? Entonces va a tardar mucho tiempo, pero si yo voy humedeciendo, la cantidad de agua disponible para crecimiento microbiano va aumentando. fíjense qué pasa cuando tengo 0,8 de humedad, ¿bien? ¿Cuánto vale la actividad acuosa? Más o menos 0,9. ¿Bien? O sea que hay un 90% de humedad disponible, de agua disponible para procesos químicos, enzimáticos o microbianos. ¿Entienden qué significa esto? Es decir, si yo humedezco un alimento, ¿bien? ¿Este alimento tendrá más agua disponible para reacciones químicas o bioquímicas? En estas gráficas, sí, pero fíjense una cosita, chicos, ¿qué pasa a 100 grados? ¿Qué pasa a 100 grados? ¿Qué ha disminuido? Si bien la actividad acuosa aumenta, o sea, la disponibilidad de agua libre aumenta, ¿qué es lo que no puede aumentar dentro del alimento? A ver, chicos, miren lo que les voy a hacer, la pregunta que les voy a hacer. Tengo una tajada de pan, ¿bien? A 10 grados centígrados, ¿bien? y tengo a temperatura ambiente y tengo una tajada de pan a 100 grados centígrados, ¿bien? ¿Cuál de ellos absorbe más agua? Y acá muchos se van a equivocar porque tenemos el concepto erróneo de que calentamos algo para que absorba agua justamente chicos, mientras más frío estén los alimentos, ¿bien? Y yo hago una isoterma de absorción, mientras más frío esté el alimento, mayor cantidad de agua disponible voy a tener, perdón, mayor cantidad de agua total voy a poder tener, ¿bien? Voy a poder humedecer más un pan, una rodaja de pan a 20 grados centígrados que una tostada a 100 grados centígrados, ¿bien? La cantidad de agua que absorbe, fíjense como dije, absorbe, ¿bien? Porque es un fenómeno de volumen, una rodaja de pan es mayor cuando más baja sea la temperatura, pero si yo quiero agregarle agua a una tostada o a una rodaja de pan a 100 grados centígrados, me voy a dar cuenta que la cantidad de agua que va a permitir, que va a absorber, es mucho menor, ¿bien? O sea, que el contenido total de agua a medida que aumenta la temperatura disminuye, ¿bien? pero no disminuye en esta gráfica, no disminuye la disponibilidad de agua libre. Piénsenlo tranquilamente, esto va a quedar grabado, ¿bien? Ahora corto, y nos vemos el día martes, porque son menos puertos y le hemos dado duro y parejo, no nos hemos detenido ni un minuto, así que, bueno, los dejó porque son 11.40.